La frontera es un descuido de las personalidades que da vergüenza y da pena, da pena que vea como usted este guardia guardián guardando la patria guardando la patria solo en la frontera y mira lo que hacen indigentes haitianos, lo atracan para quitar el arma de fuego, el solito a donde supuestamente el gobierno está brindando seguridad a la frontera, este guardia brindando servicio a la patria, ha sido herido de muerte, porque está herido de muerte, está herido en el costado izquierdo, sin salida, con un tiro de una 45, lo llevamos de emergencia a base al hospital Gracias por ver el video